Las tijerías son de la familia de los dermápteros. En griego significa alas de piel. Las tijerías son llamadas así por las pinzas que tienen en la parte trasera. Estas se llaman forcículas. Los forcículos son utilizados para sujetarse durante el apareamiento, para defenderse, la limpieza y para comer. No sirven para cortar como si fueran realmente tijeras. Existen unas 1.800 especies distintas alrededor del mundo, excepto en los polos. Se sabe que han existido desde la era jurásica, por lo que debieron haber convivido con los dinosaurios. De color rojizo marrón, las patas son de color claro con manchas oscuras. Miden entre 10 y 15 milímetros. No tienen alas. Las antenas llegan a tener hasta 16 segmentos. El abdomen de los machos presenta 10 segmentos, mientras las hembras solo 8. Las pinzas de los machos son más curvadas y el de las hembras tiende a ser más rectas. Se les encuentra en zonas tropicales y lugares cálidos en toda América, Europa y Asia. Les gustan los rincones bajo piedras, troncos, pequeños, huecos donde hayan humedad. Son omnívoros. Se alimentan de plantas, desechos orgánicos y de otros insectos, vivos o muertos. Son inofensivos. No tienen veneno y solo pican al defenderse. Raras veces se convierten en plagas. Gracias. 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 Gracias.